Edificio Argenta, Dr. Pigem IV, en Salou. ¿Cuál es el 6? Era E5311. Era E5311. Son paredes de madera. Suelo de granito, techo de focos. Integrado del ascensor. Sexta planta. Señor Salcizen, no saluda. Suelo de granito. Primera planta. Voy a coger el otro. No. ¿Qué es lo que está pasando? Planta 1 Esto es el grande, el 6 Ahora es 990004879Y Está en las tensiones a low Es muy antiguo Y hay un techo de 4 focos Sexta planta Integral del ascensor Planta 0 Bueno Pues eso es todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video